Buenas noches, Buenos Aires, ¿cómo está? Yo no sé ustedes, pero yo he venido aquí a pasar la bien conocida en Buenos Aires. Esta es mi última presentación en esta gira en Buenos Aires. Y yo no sé, pero yo voy a dejar mi alma en este escenario. Y yo voy a dejar mi alma en este escenario. Vamos a recordar que el tiempo, vamos a bailar. Mi misión esta noche es que de aquí todos se vayan campirando y sin gusto de tanto cantar, ¿se puede? Aquí tienen lo mejor de mi música, espero que lo dejen ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!